¡Suscríbete al canal! No sé a qué hora me dormí, creo que fue como a las 5 de la mañana Y me desperté como a las 9 y algo O 10 y algo tal vez, no sé Ando como con sueño Y tengo ganas de descansar Pero, como es nuestro último día Hay que aprovechar el día Entonces, bienvenido a ese vlog, Wanda Yo ahorita estaba, estoy subiendo el vlog anterior El de ayer Vamos a ver un rato, carnales Bye Ya anda Wanda, ya no queda de regreso Seguimos hace un ratillo, perdón que no les haya vloggeado mucho Pero, me siento mal Ando como con... Ando como con ánimos de vloggear Pero miren, ya andamos otra vez por Times Square Ahí está Y ahorita vamos para... ¿Dónde vamos Carmen? A la tienda de M&M's, ¿no? A la tienda de M&M's, ¿no? Vamos a ver, digo, porque el otro día Me faltaba la cantuvir Ah, sí, es cierto Y está chida, güey Tú vas a comprar una taza, dice? Una taza de café, que vi muy padre Y este, ya fue un regalo para unos amigos de México Ok, entonces... Vamos para allá ahorita señores Para la... Para la tienda de M&M's Y ahorita pues les... Grabamos que andemos por allá Venimos llegando Aquí la va a estar con la de Kirchis Y a este lado, está la de M&M's Bueno, quién sabe qué pedo ahí Que van a echar al dance Que loco Eh, solo, 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 solo Entonces... Vamos a cruzar ahorita Mira, mira, mira Que van a tener por fuera La de Hirsch está bien loca por fuera Pero ahí se vean que por esta no está tan chida, eh Dice que no está tan chida la de Hirsch, ¿sabes? Sí, chiquita güey Sí Entonces... Ya estamos acá ante la tienda Tienda de M&M's Que van a tener la tienda Y ahora vamos a ver Que va a ser la tienda B. Que va a ser la tienda Y Y ahora vamos a ver Detappro Gracias. 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 Tampoco no se ve, pero... Vamos a empezar por este lado. Son cosas como más ya para niños y bebés. Sí, como juguetes y cosas así. Sí, acá arriba es como la zona para ropa de niños y esas cosas. ¡Ah, no mames! La pared más grande, ¿de qué? La pared más grande de chocolate, creo que dice ahí. No mames, güey. O sea, chequen eso. Creo que ni siquiera pudo pasar tanta gente que hay ahí. Oye, hay M&M's de todos, sabores y colores, güey. Miren. Jaja, está bien cagadito. O sea, miren, M&M's. O sea, miren, M&M's. Chequen esto. Así como ven aquí, ahí hay un chingo más todavía. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren, miren, estamos en otro piso más. Oye, son tres pisos de puras cosas de M&M's. ¿Pentagón? ¿Qué es pedo? Toallas para el baño. Platos. Es como para agarrar cosas calientes en la cocina. No sé cómo se llaman, la neta. Ok, miren, aquí tiene una muy buena vista para la parte de abajo. Yo quiero uno de uno. Güey, yo quiero estar para la libertad de M&M's. Oh, miren, aquí se ve la parte de abajo de la pared. Bueno, la parte de arriba, ¿por dónde la pared? Bueno, pues ya salimos de la tienda de M&M's. ¿Ves? Y ahorita creo que vamos a ir a la de Hershey's. Entonces, ahorita nos volvemos a ver. ¿Dónde manda? Ah, pues hoy todo el día me lo he pasado acostado. Este, nada más fuimos a la tienda de M&M's. Y ya fue todo lo que hice. Ya estamos casi listos. Ya se ha traído mis maletas. Yo ahorita nada más he metido unas cosas en la mochila. Y nos podemos ir. Ay, no manches, ya se acaba el viaje, señores. Ya se acaba el viaje. Estuvo bien chingón. Muy, muy, muy chingón. Este viaje me gustó bastante. Aparte de disfrutarlo por el viaje, lo también disfruté por bastantes otras cosas. La verdad estuvo muy, muy, muy padre. Este, y pues llegó la hora de irnos en un momento más. Ahí otra vez la chinga de aquí al DF, del aeropuerto a esperar y el paro a Guadalajara. Pero ojalá pueda regresar pronto. La verdad es que me encantó Nueva York. Está muy, muy bonito. Miren, ahí está el OZO. Y aquí están unas cosas que compré en la tienda de M&M's. Y hay mucha basura en el fondo. Y creo que me debería ponerse mi maleta ya. Pero bueno, carnes, quería actualizarme con ustedes. Acá ando. Nos vemos un rato más. Bye. Bueno, banda, pues ya nos estamos despidiendo. No, ya, no sé ya ves que van a ver. Yo no quiero ir. Viene un Toyota Camry, güey. Ya pedí de los jodidones, no pedí el. No pedí el. Jodido entre comillas, porque pues quería que si hay un pinche Camry para el diario, güey. A huevo, ¿eh? Bueno, ya estamos con nuestras maestras listas, señores. Ya vamos ahorita para el aeropuerto. Llega en tres minutos mi confierre. El aeropuerto. La verdad es que está para demás opciones. Chulada. Bueno, mira, ese que nos va a llevar. Se llama Shockbox. Shockbox. Ay, güey, ese cabrón. ¿Eh? No mames, güey. No mames, güey. Ese güey está listo para hacer un remix con Pitbull. Ese cabrón debe ser como Final Boss, güey, pero es Shockbox, güey. Ah, güey. Miren, pues se va a ir haciendo pendejo por acá y no llega a este punto. Entonces, pues bueno, carnal. En un rato más nos vemos. Vamos para el aeropuerto. Ya nos vemos. Se me olvidó tomar mi foto con el poli, güey. ¿Se me olvidó tomar mi foto con el caballo? No, con el épico poli gordito, güey. Ah. Que te acuerdas me diría que tenía una foto con un poli. ¿Se ve uno? ¿Se ve uno así? ¿Eh? ¿Se ve alguno así? Ah, vi un chico, güey. Pero se me olvidó. Y bueno, la última vez que van a ver en estos momentos. Bueno, creo que la última vez en estos vlogs que van a ver Times Square. Por ahora. Por ahora. Que si todo sale bien, ojalá que este año pueda regresar. O sea, güey. Güey, para fin de año, güey. Para fin de año se vea mucho y complejo. Pero bueno, este, vamos a un rato más. Ya estamos en el aeropuerto. ¿Vamos acá? Bueno, vamos a esperar para hacer el check-in. Todavía falta un chingo. Son 9.28 y nosotros salimos a las 12.50. Pero está bien porque así vamos a poder entrar con tiempo y todo tranquilo. Comer, que ya me dio hambre. Ya, ahora sí, ya tengo hambre. Este, llegando a la casa, güey, me voy a pesar y va a pasar lo que te dije, güey. Voy a llegar con menos kilos de con lo que... Sí, güey. Siempre me pasa eso en los días. Sí, güey. Te la llevaste enfermo mucho rato, güey. Caminamos promedio diario entre 8 y 10 kilómetros, güey. Sí, la caminada más aparte. Y nada más hacía como dos comidas al día. Sí, güey. Entonces, ahí está, banderita, damos un rato más. Estamos a... No les había dicho que estábamos en el aeropuerto. Ok, seguimos en el aeropuerto. Ahora nos hemos movido de aquí. Estábamos comiendo. Miren nada más la hermosa vista que tenemos aquí enfrente. Igual por el reflejo. A lo mejor ustedes no lo alcanzan a ver bien. Pero allá atrás hay un Boeing 747, señores. Creo que es un sueño que tengo de subirme unos aviones. Me gustaría subirme a ese avión. O sea, hacer un viaje en ese avión. Sí, en el que me subí, güey. Que era un Airbus... ¿A 320? No, no, 320. 340. Que es este, el cuatrimotor. O sea, que es como del tamaño de este, más o menos. Pero sin los dos pisos. Un poquitito más chico. Este, güey, cuando despega se siente bien cabrón, güey. Siente como el speedy, güey. Mal chiste. Pues más o menos, güey. Se siente así, o sea, la pinche fuerza. Pero se siente como si le estuviera sudando, güey. Cuando se va a levantar, sí como que... Ah, bueno, sí, como que le cuesta, güey. Sí, güey. Tiene que levantar, ¿qué te gusta? Unas 30, 40 toneladas. Yo creo, güey. No, si no es que más, güey. ¿Cómo pueden mantenerse estas madres en el aire, güey? Tanto tiempo. Tanto tiempo todavía. No, está muy cabrón, güey. ¿Hay una alarma de algo? ¿Hemos detectado un par de mexicanos? Un par de mexicanos. Acaban de comer comida italiana. ¿Qué más era esa italiana? Era como árabe, güey. Porque era con pan pita, güey. Era como árabe, güey. Ok. Pita, ¿no? Otra cosa, cabrón, eh. Sí, para un pan hombre así, un pan pito. Bueno, anda. Vamos a seguir por acá. Miren, compré recuerditos. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, no nos va a hacer rato. Estábamos en una sala que no era de nosotros. No por güeyes, porque ahí había conexión. Al contrario. Y ahí había conexión para el corriente. Estaba cómodo, casi no había gente. Y hicimos pasar un tiempo en nuestra larga espera. Y pues hoy día nos vamos a mover para estar en nuestra sala por cualquier cosa. Casi se me olvida algo. Quiero mandarle saludos a un amigo. Que me dejé un problema en mis vlogs. Y me dijo que ahora que estaba... Me quería que le mandara saludos. Mientras estoy en Nueva York. Todavía estoy en Nueva York, carnal. Todavía no me he ido, güey. Casi se me olvida, güey. Se llama Lázaro. Es de su victoria. Saludos, carnal. Y para su hijo creo que se llama Diel. No estoy seguro. Pero vamos a hacer dos para los dos. Y gracias por siempre andar ahí viendo los videos. Y pues este... Ahorita ahí vamos para... A nuestra sala. Y nos vemos en un rato más. Me está echando la papa. Ya estamos listos para abordar. Vamos por el pasillo secreto. Mi mochila pesó bastante. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Tengo un oso con olor a fresas adentro de la mochila. Estás contrabando, pero... Estás contrabando, pero... Estás contrabando, pero... Estás contrabando, lotsos. ¿Lotsos? ¿Lotsos? Sí, el lotso. Como el lotso. El lotso. ¿Qué pedo con el... Con el minuto de la escuela, güey? ¿Qué pedo con el camino? Está bien largo. Ok, aquí ya llegamos al... ¿Cómo se llama esta madre? Gusano. El gusano. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano. Se mata así, se mata así, se mata así. Así, 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 así. Muere el gusano. Ok, ya. Nos vemos al rato, anda. Bye. Pues ya andamos acá en el aeropuerto del DF. Están corriendo mis compadres. El gusano se atrasó un poco. En la revisión. Encontraron unos dildos. Algo así en su maleta. Y pues están viendo a ver si son de él. Ya saben, checando medidas. Nada, no es cierto. Este... Están muy largas las filas. Bueno, yo voy a... Entrar... Bañito. Estamos en Guadalajara. En los Guadalajara, si no es así, venimos. En el barco, en el delante. Y este... Cansadísimos del viaje. Señores, son como ocho... De la mañana, con diez minutos, están muriendo de sueño. Que si no, volvemos a dormir. Un momento. Un momento. Que si, fue una chinga el viaje. De la mañana en el que veníamos. Bueno, banda. Vamos a ver un rato más. Estamos en Guadalajara. ¿Qué onda, banda? Ya regresamos. Estamos aquí por el aeropuerto. Donde el clima está tan pinche a gusto. No, mames. Está bien rico. Un súbete tiene que... Güey, ten cuidado porque... Estoy haciendo un chingo de film. Guadalajara. Entonces, con qué. No, mames. I just stuck life with. I just stuck life with. Bruh. Sí, no, mames. No, está poca madre el clima. Está bien rico. No llueva todavía perfecto, pero miren. Como que sí quiere llover. Y pues estamos esperando a... A una persona que viene por nosotros. Y pues aquí andamos. Ahí estamos en este aeropuerto. No, mames. Está oxidando ahí arriba. Bueno, entonces vamos a un rato más, carnales. Quiero ver qué onda. Este vlog si va a ser como de día y medio. Porque el rato lo voy a despedir. Pero ya no va a vloggar más el día de hoy. Ni mañana. Ni creo que como en cuatro meses no va a vloggar ni más. Es cierto. ¿Qué onda, mames? Pues ya estamos en la casa. Quiero que venda a Macario con el regalo que le traje y se lo puse. Quiero ver si viene. Mac. Macario. Ven. Córrele. Tampoco no se ve hermoso. Mac, ven. Enseñales tu playera que te traje de los yankees. Ven, Mac. Ahora todo bien loco ahorita. Ay, Macario. Ven. Mac. Ven para acá. Ven. Sentado. Mac. Sentado. No, hombre. Qué chingo de hacer caso. No te vayas a miar el monitor, cabrón. Me tengo unas ganas de miar ese monitor, ¿verdad? Mac. Macario. Macario. Mac. Ey. Sentado. Ahí, quieto. Da un besito a la cámara. Yo estoy muy extrañado. Y bueno, banda. Pues con esto terminamos el vlog. Ojalá que les haya gustado. No he incansado. Quiero ir a dormir. Quiero dormir con Macario. Este. Y con Lotto. Esto va a ser muy cool. Gracias por todo, banda. Cuídense mucho. Muchas gracias por haberme acompañado en este viaje. Otro viaje más que hacemos juntos. Gracias por suscribirse al canal. Gracias por todos esos likes. Seguro en todos los vlogs. Ojalá que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima, banda. Bye. Bueno, banda. Pues ya regresamos al vlog, señores. Y sí. Vlog desde el carro. Claro que sí, güey. Dio una semana que no agarraba mi carro. Ando bien contento. Este. Como escuchan, está lloviendo de la chingada aquí en Guadalajara. Está lloviendo horrible. Y ahorita voy a una plaza aquí cerca. Y ahorita voy a una plaza a comprar unas cosas. Vieron ustedes que compré el micrófono por el canal. El otro día lo había vendido. Entonces, algo que no tomen en cuenta que esos micrófonos, al no ser USB, como que no se enfocan tanto en escritorio. Y no traen, este, no tienen pedestal, no tienen base de mesa ni nada. Por eso, a lo mejor, por eso, a las madres. Entonces, este, voy a ir a ver si cuento un tripié. Hoy, la verdad es que, bueno, ya ven que es de noche. Me la pasé gran parte del día durmiendo. En todo el viaje voy a dormir más como tres horas. Y, pues, todo el cansancio del viaje. Entonces, me interesa ahorita como llegar a poder encontrar el tripié o pedestal. Para poder, este, bueno, es pedestal, en realidad. Para poder hacer, este, ¿que puedo ocupar un tripié? No, bueno, ya aquí. Para poder hacer un stream ahorita, manda. ¿O qué ando con ganas de streamear? Entonces, pues, bueno, carnal. En un rato más nos vemos. Y, pues, ya voy de salida. Bye, dones. Está inculear el clima, güey. Chao. Horrible, güey. Bueno, manda, lo voy a grabar atento acá. No sé que seguí grabando porque ahorita como está lloviendo un chingo. Este, dije, ay, no me vaya a pendejar por andar grabando, güey. No sé. Es como que debes de poner más atención. Toda la gente como que se pendeja cuando llueve, güey. Voy a agarrar este pinche, oyo. Ah, so. Lo voy a... Güey, no, mamen. Está cabronsísimo, güey. Pero bueno, ya casi llegamos, banda. Ya que estamos en la recta final. A ver si encuentro el pedestal. Ojalá que lo encuentre en Best Buy. Y la otra opción era que tenía que ir a... Al centro. A las tiendas de música. Pero hoy es día feriado. Entonces, como no trabajan, pues no era como seguro que encontrar alguna abierta. Bueno, canales. Fíjense, me enfoco en lo que ando y ahorita les doy cuál ande por allá. Pues no, no había. Fui a Best Buy, fui a Radio Shack. Pues no hay. En Radio Shack me acuerdo que sí venían unos de mesa. Pero no tienen. No fueron que en otras sucursales sí hay. Pero pues ya ahorita ya estaré para ahí. Entonces ahorita lo que voy a hacer nada más es... Voy a entrar a Walmart a comprar unas cosas que me encargaron. Manda, pues ya terminé de comprar lo que venía a comprar al súper. Entonces, bueno, ya están apurando, ¿eh? Pero si me apuro. Faltan 26 minutos para que cierren. Un Radio Shack está aquí cerca. Que creo que me haría como 10 minutos en llegar. Entonces, podría ser que me den tiempo. Y alcanzar todavía... Pues ya chinges su madre con uno, como que sea de... De mesa, ya con eso lo hago. Ya no pido tanto, no chinges. Bueno, anda, pues llegamos. Ya vi dónde está en Radio Shack. Tardé un chingo de encontrarlo. Faltan como 10 minutos para las 9. Y no es un evento cerca. Entonces tuve que dejar de carro un poco lejos. Y me voy mojando. Como se pueden dar cuenta. Vamos a ver si encontramos... ¿Me ven? ¿Qué me ven? No me vengan cuando lo veo, por favor. A ver si encontramos la base que andamos buscando. Mira, según yo, alcancé a lo que el Radio Shack estaba acá. Ah, huevo, está ahí adentro, miren. Ok, ahí está, miren. No, carganes, pues no. Valeo, madre. Este... Güey, este pollito está bien cagado. No te cierres. No, madre, güey. Lo que no me da cuenta es que me mandaron a otra tienda. Aunque según acá sí lo tenían. Y resulta que... Que pues no. Que tampoco. Entonces, me dio la madre... Me dio madre la mojada, güey. Me dio madre todo. Ahí voy de regreso. Y sin mi... Pedestal. Pero bueno. Voy a ver cómo me las ingenio, güey. Es una pinche mexicanada bien chingona. Van a ver. A ver cómo la hacemos. Y ya mañana con más calma lo busco. Ojalá que mañana lo esté viviendo. Para poder moverme bien con eso. Porque así lloviendo... No está cool. No, mames. Y miren cómo está, güey. Y yo con mis... Con mis chapatitos nuevos, güey. No, mames, güey. Sí agüita este pedo, eh. Es la carnada. Les dejen de... Dejo de vloggear. Y me enfoco en... Seguir caminando bajo la lluvia. Bueno, banda. Pues no encontré. Ni pedo. Ya me resigné. Este... Les voy a mostrar lo que... Lo que compré. Lo otro que compré. Ya no le pude hacer unboxing a esto. Por el tiempo. Perdón que tengo un desmadre. Ahí son las carcasas de Motorola. Otras cosas que en realidad aquí no van. Antes les quiero mostrar algo. Compré esto como tipo llavero. Para... Obviamente para mis llaves. Tenía algo parecido. Un poquito más largo de la Blizzcon. Que es lo que estaba usando. Pero... Este Niveri me encantó. Hasta ahorita me acabo de dar cuenta. Para qué sirve esta madre. Ahorita que está viendo la etiqueta. Es para encontrar tu talla de tu gorra. Esas madres son. Miren. Aquí trae las medidas. ¿Ya vieron? Entonces... Tú aquí lo que haces es como que esto lo quitas. Lo recorres. Metes la cabeza aquí. Y el número que aparece aquí es el de tu gorra. Entonces... Pues está chingón. Está chingón esta madre. Me gustó. Este... Me gustó a mí para usarlo como llavero. Vamos a quitarle esto. Y nada más. Vamos a meter la llave hasta aquí. Oh... No entra bien. Voy a tener que poner la argolla que traía. Y voy a tener que poner la argolla. No entra bien. Miren. La siguiente procede muy justo. Entonces... Le pongo la argolla y listo. Ahora bueno. Aquí tenemos la mezcladora. Que es la que había comprado. Es una Zenix de Behringer. Y es una QX1002 USB. Obviamente es interfaz USB. Para poder mandar el sonido de este micrófono. A la computadora. ¿Por qué? Este micrófono es un micrófono tipo condensador. ¿Sí? Te voy a platicar bien. Este... Para este tipo de micrófonos necesitas una madre que se llama Phantom Power. Que es un tipo de alimentación. Que tiene este pequeño mixer. Espero que sí tiene, ¿verdad? ¿Dónde dice pinche Phantom Power? Entonces, pues bueno. Aquí está el micrófono. La verdad que está muy bonita. El micrófono está muy chingón. En su caja de transporte. Y miren. Este micrófono. Y aquí tenemos el shock mount. O la araña. Como le quieran llamar a ustedes. Entonces, aquí es donde va conectado el pedestal. Cosa que, pues, no tengo en estos momentos. Y que voy a ver como chingados de algo. ¿Esto qué es? Unos empaques. Unos empaques. Oh, son otro juego de ligas para la araña. Y... En esta parte de aquí... Ver el micrófono. ¿Listo? ¿Listo? Y esto ya queda puesto en un... Trimpeo. Voy a ver cómo le hago, banda, para conectarlo. Sí, va a ser un poco complicado. Este... Pero, pues, a ver qué nos ingeniamos ahorita. Y, pues, ya está, señores. Si voy a despedir el vlog en este momento, la verdad es que está muy largo este vlog. Nos vemos el día de mañana. A ver si hago otro vlog. O a ver si alcanzamos un par de días. Gracias por todo. Gracias nuevamente por acompañarme en este viaje. La verdad es que... Muchas gracias por todo eso. Cuídense mucho, banda. Gracias por todos los likes. Nos vemos en la próxima. Bye, nines.